Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender al Carmen Carmen tienes que aprender Si quieres tú bailar, si quieres aprender al Carmen Carmen tienes que volver Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, la chorita me dice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, la chorita me dice Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Así, así, así Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Ahí, toma Así Samacueca la mano, saca los pies Samacueca la mano, saca la cabeza si no la quieres perder Samacueca la mano, saca los pies 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 Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Al Carmen, Carmen, tienes que aprender Si quieres tú bailar, si quieres aprender Al Carmen, Carmen, tienes que volver Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Si quieres sacar la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y la chorita me dice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y la chorita me dice Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca lo que, saca la cabeza si yo la quieres ver Saca la mano, saca lo que, saca la cabeza si yo la quieres ver Saca la mano, saca lo que, saca la cabeza si yo la quieres ver Saca la mano, saca lo que, saca la cabeza si yo la quieres ver Saca la mano, saca lo que, saca la cabeza si yo la quieres ver Saca la mano, saca lo que, saca la cabeza si yo la quieres ver